Vamos a bailar una cumbia sabrosa, una cumbia de antaño Algo que está revolucionando todo lo que es todo YouTube Con el sonido famoso, ¿eh? Vamos a bailar bonito esta noche Se la dedicamos a mi hermosa jefita Échale mami Vamos a bailar Para que le grabe maillín, maillín, maillín Májame, míreme, sin ti no puedo vivir Májame, míreme, sin ti no puedo vivir Májame, míreme, sin ti no puedo vivir Para que la baile René Ya me estoy de ti Esta noche su hermosa esposa Y volvió Arriba Perú Vayas tú Mi corazón y mi alma irán Arriba México Ay, yo no sé por qué te quiero Esta noche mi canal es Fabio Ay, yo no sé por qué te quiero Llegó DJ Cepeda Porque te amo Tarde pero seguro cabrón Tu cariño no es sincero El consentido de los DJs de White Plains Consentido De Westchester Échale bonito La hermosa Sammy Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Enamorada estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Sin tus besos no vivo yo No requiere que vayas tú Mi corazón y mi corazón La Sammy, la Sammy, la Sammy, la Sammy, la Sammy No sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Yo no sé Por qué te quiero Yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero Si tu cariño no es sincero Verdad El pinche comandante De un negro mentiroso Andamos a traer a este pinche cabrón Desde Manhattan El ingeniero de las luces más chingón Balancito Guerrero Amame, quiéreme Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Solo quiero eso Ahora estoy de ti Sin tus besos no vivo yo No requiere que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Échale bonito Amame, quiéreme La familia Valdés Toda la familia Aguilar Amame, quiéreme Sin ti no puedo vivir Mari, la Panterita Ahora estoy de ti Sin tus besos no vivo yo Yo no requiere que vayas tú Mi corazón y mi alma irán Mi camarada El Fer ¡Qué bonito baila! No sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te amo A chinga ya pegó la chela, eh Tu cariño no es sincero Verdadero Traicionero Sentidos Échale bonito White Play Mayín, mayín Ya está bailando el Josué Pelirrojo Puro Pelirrojo Puro Pelirrojo Puro Pelirrojo Puro Pelirrojo Esta noche la famosa Twix Es a Miriam Mi amiga Miriam Es a Twix Let's go Sigue la tocada en YouTube Y toda la banda de Junkers Nueva York Por supuesto Siempre pero siempre con el sonido humilde Gracias, gracias, gracias a toda la banda que se dijo presente hoy en White Plains Nueva York Esta noche están disfrutando con la presencia de Sonido Humilde